Ok, hold yourself amigo. Cuidado con tu remo ahí. Afirma, afirma, afirma. Afirmen, afirmen. Uh, papá. Te lo haré. Agárrense fuerte. Todavía queda otra. Ahí viene la otra, ahí viene la otra. Genial. ¡Vamos! Ohohoho! Woohoo! Hold yourself. Va a caldera. Valiente. Ha ha ha. Ha ha ha. ¿wó? Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. ¡Aplausos! 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 ¡Genial! ¡Gracias! No estaba tan crecido cuando pasamos la otra vez Estaba gigante esa huella ¡Ya! ¡David! ¡Suéltame! Eso fue todo Ojalá que esto haya grabado ¡Aplausos! No hubo ni un grito ¡Ni una hueá! ¡Aplausos!